Se ha llevado este audio, ¿qué es lo que se ha demostrado? ¿Qué es lo que se tiene como resultado de este estudio que se ha hecho al audio? Buen día, muchas gracias. El audio, en primera instancia, como no soy de la materia, no lo entendía. Pero un periodista me dice, oiga, es muy evidente que ese audio ha sido manipulado. Entonces, ante esa situación, consulto con otros y me dice, sí, yo veo que sí, hay una manipulación. Es muy graso el trabajo de edición que han realizado sobre el audio. Animado por los comentarios, acudimos donde dos peritos para que haya un máximo de convencimiento. Y estos señalan de que en la edición del audio no tuvieron el cuidado, ¿no? De, por ejemplo, hay alguien que está constantemente golpeando y pareciera que es un martirio que golpea un objeto. Y existe, muy profundamente en el audio existen conversaciones, tanto de una mujer como de un hombre. Entonces, se escuchan suspiros. Entonces, esos sonidos son extraños a la conversación que pudiera haber tenido a quien se le atribuye este audio, en todo caso, a Pacheco. Esos barullos, esos sonidos no hacen parte de la conversación original de Pacheco. Es decir, quien lo editó no se percató de la bulla, no se percató de sus suspiros y de una segunda, tercera persona. Y entonces, llega a la conclusión de que no es una conversación que esté desde el principio hasta el final. No hay eso. Él dice de que, por ejemplo, las conversaciones cuando son puestas a peritaje, se representan en la pantalla como unas ondas, ¿no? Y cuando la onda cae, cae y no tiene movimiento, es ahí donde se da la edición, es decir, la sobreposición de una conversación. Para que los radioescuchas entiendan que es la edición, la edición es nada más de una conversación sacar lo que a mí me interesa y ponerlo como si fuese solamente eso lo conversado. Que eso es lo normal, que se hace, por ejemplo, un periodista cuando toma la entrevista de alguien, hay muchas cosas que no vienen al caso y por el tiempo solo ponen lo que interesa a la nota periodística. Y entonces, esto es lo que ha sucedido. La fiscalía, cuando conoció el audio, ellos dicen que actúan porque un medio de comunicación lo publicó y lo toman como verdad absoluta. Entonces, no se percata la fiscalía de que en derecho, en una investigación, hay lo que se llama la cadena de custodia. ¿Qué significa la cadena de custodia? Es nada más que precautelar que el indicio probatorio, lo que comúnmente el pueblo conoce como la prueba, que es en este caso el audio, ya, deba ser obtenida y resguardada para que no pueda sufrir cambios que perjudiquen al final la investigación. Y en este caso, la fiscalía no la obtuvo de primera mano la publicación. No es que llegó y le encontró a este señor que estaba bajo investigación, que le encontró el celular y entonces había ese audio, o le encontró a otra persona que estaba ahí, ya, y le encontró el audio. No, lo tiene un canal de televisión que lo publicó. Pero, entonces, más aún con eso, antes de iniciar la investigación, la fiscalía, y eso lo conoce el portero de la fiscalía, no necesita tener muchas luces, debió someterlo a un peritaje previo para corroborar. Cuando yo llego donde a usted y le digo, hay este hecho, publiquelo, usted me va a decir cuál es tu fuente, de dónde, cómo. Tiene un análisis previo para ver la consistencia de la veracidad de lo que le estoy diciendo, porque no nos podemos lanzar porque simplemente alguien publicó un audio, o simplemente yo le digo que sucedió un hecho, sin verificarlo. Pero la fiscalía, muy convenientemente para fines políticos, se lanza con esta investigación. Y tanto es que no tiene elementos, ya, que se va contra la madre, contra la mujer, llama al vecino, llama al bañil, y a este paso, hasta la donita que vende pastillas va a tener que ir a declarar. El otro día era contra un abogado, que porque el abogado había tenido unas conversaciones con familiares de Pacheco. Entonces, hay un gran problema en esta investigación, que no tiene prueba, que al menos de ello, el audio que ellos tienen y ha sido editado, muy convenientemente, no dice, por ejemplo, no se ha materializado, lo que yo llamo materializar, es decir, que se haya plasmado en un hecho evidente, corroborable, porque ustedes no podemos pensar la comisión de un delito. Podemos pensar en atracar un banco, todo lo demás, pero mientras nosotros ese pensamiento no lo materialicemos con ingresar al banco, no le digan con conseguir el auto, las pistolas, las capuchas, etcétera, que esos son los actos previos a la comisión del delito, que eso no está penado. Ya podemos conseguir armas, autos, bombas, lo que usted quiera, pero mientras nosotros no ingresemos al banco y anunciemos el atraco, no habrá nada. ¿Me entiende? No se puede penalizar penalizar o procesar a alguien por simplemente el hecho de pensarlo. Eso es un principio básico, un pilar del derecho, sería un principio de legalidad, donde se me está permitido hacer todo, ya, en tanto y en cuanto yo no vaya a transcribir normas. Y el pensar, ya, y todos en algún momento opuscados, pensamos hasta cometer delitos, pero el pensamiento no puede ser o no está por el derecho penal sancionado, en tanto y en cuanto no lo materialicemos. Entonces, así están las cosas en esta investigación carente de prueba, no tienen elementos probatorios, y salen entrándose, por ejemplo, a la gobernación, pero no van a traer nada, no nos muestran qué han obtenido, mira, ingresé a tal lugar, eso es lo que corresponde, le piden un allanamiento, pues, hay que informarle al juez y de esa orden que usted dio se han obtenido tales elementos probatorios o lo que se conoce por prueba, ¿no? Entonces, y tenemos una investigación tan delicada, o sea, está bajo la, la, el análisis público, ¿ya? Porque ha sido muy publicitado este hecho, de donde la fiscalía, pues, tiene en este momento que darnos, este, las razones de por qué hace esto, aquello y lo otro, para no lucir como abusiva, para no lucir como, como política, como un brazo político, y por qué yo digo que es político cuando el ministro de justicia, que no tiene nada que hacer en esto, que debería estar pensando cómo arreglar la justicia, venida tan a mal, agarra y dice, no, dice, procesenlo también al, al gobernador, porque eso, tal y cual, y no sé cuánto, yo no soy abogado del gobernador, de la gobernación, no me interesa la política, ya, pero eso no le cabe a un ministro de estado, que no puede estar opinando sobre determinados casos, por qué no opina, por ejemplo, por la denuncia de Bazán, el diputado, cuando dijo que funcionarios de la alcaldía, altos funcionarios, tenían conexiones con una persona que estaría bajo investigación de narcotráfico, y mostró fotografías, pero la fiscalía, a los tres días de aquello, desechó, y dijo, esto no es prueba para mí, por qué no se pronuncia con el ministro de salud que dijo, se lo grabó, diciendo, procesen a los médicos, inventen de procesos, y, 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 y un diputado denunció y no pasó nada, por qué no dice algo cuando al, a un señor de Atacaniz le encontró un celular y de ese celular había un audio donde decía el, el expresidente cierren las ciudades y esa idea, ese comentario, esa conversación, sí se materializó porque las ciudades fueron clausuradas y tanto es que hubieron dos fallecidos de Montero, se da cuenta la diferencia de decirlo a hacerlo mire usted, lo dijo Evo Morales y sucedió, y es más, ese audio fue permitado en Colombia, donde se determinó con, con, con un noventa y pico por ciento de posibilidades que sea la voz de quien se le acusa estar en esa conversación, pero dígame usted ¿qué pasó con esas investigaciones? ¿Salió el ministro de justicia a decir algo de ello? No, salieron los diputados y concejales y no sé cuántos otros que hoy día te filan a, a, a la fiscalía, ¿qué dice la fiscalía? No, es que la gobernación denunció, claro que tenía que denunciar, porque si no se cura en salud también se lo cargan a ellos, o no se le entraron por este caso y también, este, dijeron que iban por el carro bombero, cuando el carro bombero no sé dónde está ni ha llegado, ¿se da cuenta? Entonces, no podemos, ante, ante una investigación que está bajo escrutinio de la población constante, eh, actuar de esta manera tan irianamente, quedan muy en evidencia, ¿no? Y entonces, ahí viene la desconfianza sobre la, sobre la, 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 la administración de justicia y entiendo, yo no hubiera aconsejado, pero entiendo que por eso Pacheco y su esposa santo está a buen resguardo, porque ya saben que van a terminar como de anime, van a terminar como Anérica Sosa, van a terminar como mucho, que no sé si cometieron o no cometieron el delito, pero fíjese usted, existen, eh, los tipos estos que, de, de la ABC que lo, que lo guardaron hace, en la anterior, en la anterior semana, en menos de, de, de una semana ya están en libertad, ayer los liberaron con medida sustitutiva, pues no es el mismo, trato para todos y por eso es que la gente prefiere irse a presentarse a un proceso. Ahora doctor, usted no es abogado del doctor Pacheco, pero es abogado de una asociación al que él pertenece. todas estas cosas que usted ha conseguido, todos estos peritajes, ¿se van a poner a disposición de la defensa del doctor Pacheco o ya se ha coordinado con la defensa del doctor Pacheco para que puedan servir en su defensa? A ver, por la expedición, yo lo que hago es una, es un análisis del proceso, a mí me han pedido que yo hago un análisis del proceso, ¿no? Y entonces, dentro de ello hemos acudido a ese perito para que nos ayude a entender sobre esto. Ya, yo no soy abogado de Pacheco. La fiscalía no va a aceptar esto. Es más, si Pacheco se lo pide, tampoco se lo van a dar, porque así funciona. Lo que me va a liberar no van, y se lo digo por varios otros casos que yo atendido, no se lo van a dar. Estos pueblos tenían que haber hecho de oficio, mi querido, yo no se lo tengo que decir, eso es básico. Si yo voy a salir a meter preso a alguien, yo, por ejemplo, soy policía, soy fiscal, yo no puedo salir y que me digan, hey, ese de allá hizo esto, este salir y agarrar y a palo. No estamos en el feudalismo. Oye, yo tengo que preguntarle ajá, ¿y con qué decir que este hizo eso? ¿Me podés decir dónde, si tenés o dónde están los elementos probatorios? Entonces, cuando le dijeron está este audio, ¿y quién se lo dio el audio a la fiscalía? Un periodista. Entonces, debieron haberle dicho y quién te lo dio a vos, dice que fue un médico, ¿dónde está el médico? No aparece. Entonces, ante esa situación, ¿ya? Yo pues lo tengo que consultar. Y entonces, lo básico, lo primero que debió haber hecho es hacer una pericia. De ser, espera un ratito. Vamos con calma que estamos apurados. Tengo que ponerlo al escrutinio de un perito que me diga si esto es así o no. Si una mujer llega y dice que ha sido violada y presenta fluidos humanos, ¿qué hace la fiscalía? Le lleva pues a un laboratorio para saber si eso es sémen. ¿Me entiendes? No puede salir primero a agarrárselo de una vez. Acude a un forense para que examine a la víctima si hay heridas que son consecuentes con una agresión sexual. ¿Se da cuenta? Y así sucesivamente. Si hay un robo, usted va y dice ¿qué fue lo que le robaron? Me robaron mi auto. ¿Dónde están los papeles? Aquí están. ¿No? Este, asesinaron para determinar si asesinaron a alguien que requiere el cadáver. Y así sucesivamente. No puede salir simplemente porque hay un audio que ahora resulta que es heritado. ¿No? Y perseguir a una persona así. Entonces, llama mucho la atención hay que tener más cuidado porque se trata de alguien de la oposición y el cuestionamiento que está habiendo con la administración de justicia es de que está a servicio político. La judicialización de la política. Entonces, tienen que tener mayor cuidado porque van a salir a hablar con razón o sin razón. Entonces, el fiscal tendría pues que decir no, oye, por está hablando de incoherencia. Aquí está el peritaje. Ya lo hicimos el peritaje y es no hay cómo. Y ese peritaje se lo tienen que hacer conocer a quien está procesado para que si él vea conveniente lo pueda también peritar. Uno va a hacer las pericias a las espaldas. Se lo tienen que hacer también. Eso se llama el derecho a la igualdad de parte, el derecho a la defensa. Pero no ni aquello. Simplemente rajaron con la noticia y ya se metieron aquí y allá y ahora están con este problema de que resulta que tengo peritos que dicen de que esto ha sido manipulado, ha sido evitado. Ahora, como decimos, ¿de qué se van a disfrazar? Doctor, yo le agradezco por esta comunicación y la explicación que nos ha brindado. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Gracias a usted. Ocho de la mañana 52 minutos. Una mañana diferente con el desayuno.